Y lo que se va a hacer en estos momentos es una demostración por parte de la Policía Nacional de lo que no debe suceder, el uso desautorizado o no autorizado de pirotécnicos. Queremos llamar la atención que esta zona, por ejemplo, donde estamos, es una zona donde está absolutamente prohibida la venta de pirotécnicos. Y no solamente la venta, sino también el almacenamiento de estos productos. Nosotros estamos como municipalidad teniendo una campaña preventiva, pero evidentemente que es muy importante la acción policial para el decomiso de estos elementos pirotécnicos, que una vez decomisados son puestos a disposición de la SUCAMEC. ¿Por qué? Por una sencilla razón, porque tienen que ser acondicionados en almacenes adecuados, eso no puede estar en cualquier parte. Si nosotros decomisamos y lo ponemos en un almacén común y corriente, ahí generamos todavía un potencial riesgo mayor. Por eso es que lo que se está haciendo es este trabajo de la Policía Nacional con la participación de la municipalidad y haciendo que esto pueda llegar al destino final que es los almacenes de SUCAMEC en Pisco. Ahora bien, en esta zona, repito, está absolutamente prohibido que existan almacenados pirotécnicos y que se vendan pirotécnicos. Entonces, queremos que eso lo sepa la gente, queremos que además tengan ellos la advertencia de que se va a actuar firmemente para poder erradicar estos pirotécnicos de esta zona. Gracias. 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 Gracias.